La tecnología está cambiando los modelos económicos de casi todos los sectores, también del sector legal. No podemos quedarnos atrás, necesitamos la tecnología y tenemos que abrazarla. El programa JustiApps, Hack the Justice, tiene por objeto fomentar el emprendimiento LegalTech, impulsando desarrollos informáticos que sirvan a los profesionales del derecho a hacer mejor su trabajo y a mejorar la justicia y el estado del derecho. El programa consta de varias actividades. El concurso de ideas, dirigido en esta ocasión a estudiantes de derecho y a cualquier ciudadano. En él se recaban y premian las mejores propuestas presentadas por sus participantes. El hackathon es un encuentro de desarrollo exprés de aplicaciones LegalTech, donde se premia a las mejores herramientas. Los talleres Ignotec. Buscamos a los que saben para que enseñen a quienes tienen ganas de aprender sobre tecnología y derecho. Son muchos ya los que nos apoyan y creen en nuestra iniciativa. Les presentamos ahora a algunos de estos opcioneros de la Liga Tech. ¿Quieres sumarte al reto de la innovación legal? ¿Quieres desarrollar LegalTech? ¿Quieres hacer que tu tecnología sea legal? ¿Quieres aprender sobre competencias tecnológicas digitales? ¿Quieres compartir con nuestra red de expertos tus conocimientos en tecnología y derecho? Si quieres, puedes. Te esperamos. Chiesookie. ¡Quieres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!